Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Bueno pues queridos amigos ya estamos de regreso en este programa desde la red con Dios y bueno pues como pueden ver el día de hoy somos bendecidos porque tenemos con nosotros a un grupo de laicos, célibes, pues que nos vamos a ver. ¿Qué han decidido sumarse en esta construcción de la ciudad de Dios? Bien, la comunidad que nos visita el día de hoy es la comunidad Agnus Day, se encuentra con nosotros el hermano Elías, el hermano Nicolai, la hermana Lucía, sí y la hermana Elsie, Marí, están con nosotros y pues ellos tienen mucho, mucho que contarnos y vamos a iniciar nuestra entrevista porque creo que todos ustedes estarán muy deseosos de escucharlos. Nos va a hacer el favor la hermana Elsie, Marí, de traducirnos, así que le vamos a preguntarnos nosotros en español, ella le va a traducir al alemán, al hermano Elías porque ellos son alemanes y nos va a contestar ahí en español. ¿De acuerdo? Así que vamos a nuestra entrevista, pues yo quisiera darles la bienvenida, eso lo entienden todos, welcome a este programa desde la red con Dios y pues la pregunta es ¿cómo surgió esta comunidad? Que nos cuente el hermano Elías, ¿cómo surgió esta comunidad? No hablo mucho español, pero hablo un poco, pero yo hablo inglés, el marido, 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 el marido. La comunidad nació en 1980. Creo que escuché la llamada del Señor para formar una comunidad, para vivir como nos gusta vivir. Y después de un tiempo, algunas personas vinieron y querían participar en la comunidad. Fue en Alemania cuando yo recibí ese llamado del Señor para recibirle. Y poco a poco, personas que han ido fumando han querido llevar ese estilo de vida consagrado a Dios. Y desde el inicio ha sido una comunidad donde lo más importante ha sido siempre la oración. Y pensamos que quizás es nuestra propia vocación, solo de orar y decir gracias al Señor que está con nosotros. Y empezamos la adoración del sacramento. Al inicio incluso llegamos a pensar que tal vez nuestra primera vocación o exclusiva vocación sería la contemplación, el de estar con Dios en oración, darle gracias, alabarle. O sea que comenzamos en nuestra comunidad con la adoración perpetua al santísimo sacramento. Pero pasando siete años de vida exclusivamente contemplativa, me di cuenta que Dios también nos llamaba al apostolado, a la evangelización. Y así paso a paso nosotros comenzamos a integrar en nuestra vida de comunidad el apostolado, la evangelización, pero nunca hemos dejado de un lado la oración. O sea la oración siempre ha sido nuestro fundamento. Así que empezó a crecer. Nuestra comunidad no es una muy gran comunidad. Siempre digo que no somos una gran comunidad, pero Dios nos da mucho trabajo para hacer. Entonces nosotros nunca llegamos a ser una comunidad muy grande, no somos tantos. Pero sin embargo yo siempre digo que somos un grupo pequeño, pero el Señor nos encomienda mucho, nos da mucho trabajo. Y creo que es justamente por el hecho de la adoración, porque somos adoradores y nuestro fundamento y lo más importante que nosotros tenemos y todo nace de la oración. Entonces para no alargarnos demasiado, somos una comunidad que tenemos diferentes fundaciones a lo largo, no a lo largo, sino a nivel del mundo. Estamos en Alemania, pero también en Alemania, pero también como ustedes pueden ver las imágenes, son imágenes de nuestra comunidad que vive en Santo Domingo, en Ecuador. También tenemos una fundación en África, en Congo, y una presencia de oración en Jerusalén, en Israel. ¿Cuántos miembros activos tienen actualmente, más o menos? Siempre tengo que contarlos. Siempre tengo que contarlos. Siempre tengo que contarlos. No, pero más o menos. Aproximadamente. Y me parece que somos veinticinco por el momento. En las diferentes fundaciones. Entiendo que no son una comunidad propiamente con votos religiosos, son una comunidad de laicos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Pero también tenemos un sacerdote en nuestra comunidad, y el segundo va a venir. O sea, usted como lo ha dicho, somos de laicos, pero también comenzamos a tener vocaciones sacerdotales dentro de nuestra comunidad, como tenemos un sacerdote ahora en África, otro que va a ser ordenado en junio. Y eso fue la pregunta. Sí, damos promesas privadas. O sea, en nuestra comunidad no se dan lo que se llama votos, pero se dan promesas, digamos, a nivel personal, pero son los mismos como se lo da cualquier monje, cualquier consagrada, ¿no? De pobreza obediencia. Pero en este momento, en este momento, nuestro bispo en Ecuador está trabajando en la Constitución, of course. Entonces, justamente estamos en el tiempo que nuestro bispo en Santo Domingo está trabajando en la Constitución para establecer todo. Últimamente han surgido muchas congregaciones mixtas, como los Fridays pobres, que son comunidades donde están hombres y mujeres compartiendo las mismas actividades. En su caso, ¿cómo funciona si hay hombres y mujeres en la misma comunidad? Sí, entonces creo que es para mi país. ¿Y cómo funciona si hay hombres y mujeres en la misma comunidad? ¿Y cómo funciona si hay hombres y mujeres en la misma comunidad? Sí, para nosotros. ¿Y cómo funciona si hay hombres en la misma comunidad? O sea, nosotros somos cuidadosos siempre en la convivencia, siendo mujeres y hombres célibes. Entonces, siempre tenemos la debida distancia entre la vida de mujeres y hombres. y gracias a Dios hasta hoy nos ha funcionado muy bien y claro nos compartimos el trabajo o sea los hombres hacen otro tipo de actividades que las hacen las mujeres consagradas y al inicio de nuestra vida en comunidad también teníamos familias pero la experiencia de los años nos ha ido mostrando que es mejor que las familias tengan un poquito de su espacio aparte no digamos no tan cercano a lo que son los sobre todo pues cuando los niños son pequeños la vida es muy fácil y con ellos los niños son pequeños no son rebeldes pero cuando van creciendo son jóvenes 14 15 años pues hay que darles el espacio también de las imágenes que tenemos o no ya ven ya estamos viendo parte de un video que habla de la comunidad de ustedes que se encuentra en youtube pero también tenemos entendido que ustedes están aquí en México para una misión si quiero recalcar justamente para nosotros esta misión aquí en México por el momento es lo más importante para nosotros nuestra comunidad lo vemos como un fondo más bien que nos apoya pero nuestra misión eso es en lo que estamos concentrados ahora entonces no estamos en México para hacer propaganda para nuestra comunidad sino que nosotros estamos trayendo una iniciativa de oración que viene desde el Ecuador y que queremos llegar a implantar aquí en México hablamos de una intervención de gracia de Dios para este país de México que ustedes sabrán mejor que yo cuánta falta hace esa intervención de Dios y uno de esos aspectos tan graves que necesitan ser cambiados es el aspecto de la violencia por eso quiero brevemente contarles la experiencia que nosotros hemos hecho con esta campaña de oración en Ecuador es importante para que ustedes se enteren lo que está pasando ahora es importante para que ustedes se enteren lo que está pasando ahora fue en el 2011 cuando nosotros iniciamos una campaña de oración contra la violencia en Ecuador cuando nosotros iniciamos una campaña de oración contra la violencia en Ecuador y recibimos realmente una respuesta maravillosa de parte del pueblo de la parte de la iglesia en el Ecuador tuvimos mucho apoyo de nuestros obispos en Ecuador realmente estoy muy conmovido y respeto mucho de ver como los obispos, como la iglesia, la jerarquía ha acogido esta campaña de oración entonces fue una campaña de oración que comenzó a promoverse a distribuirse, a crecer sobre todo en los medios de comunicación, televisión, radio, en escuelas sobre todo en parroquias, movimientos de oración fue una campaña que la hicimos durante un año y pasó el tiempo y en el año 2014 nosotros recibimos las estadísticas oficiales del Ecuador y fueron estadísticas serias, no fueron estadísticas manipuladas y las estadísticas mostraron que los crímenes más graves como el asesinato, el secuestro, etc. se han reducido en un 50% en el Ecuador Guayaquil en las grandes ciudades, a veces 70 personas y sobre todo en las ciudades que habían sido más problemáticas como en Guayaquil, otras áreas como en Esmeraldas, por ejemplo, se han reducido un 70% estos casos de criminalidad grave y fue a finales del año 2011 que una persona mexicana de acá nos pidió, nos preguntó si podíamos también llevar esta campaña de oración a México entonces ya desde el 2011 en Puebla se comenzó a hacer esta oración de esta campaña de quebrar la vara del violento me parece otra diócesis también ya estuvo involucrada en la campaña pero como que se estancó un poco el movimiento de la campaña y en el 2014 yo sentí ese impulso que tenemos que hacer algo por México creo que es la hora que nosotros mismos personalmente debemos ir a visitar México en contacto con algunas personas nos dimos cuenta que sí, realmente el Señor nos está llamando, nos está invitando a venir acá sobre todo por invitación o por intervención de nuestra Amadísima Madre entonces al final del año 2014 Nicolai y el hermano Lías estuvieron, pocos días estuvieron acá en México para hacer como la iniciación de esta campaña de oración y cosas maravillosas pasaron gracias a él, gloria a Dios entonces me propuse de venir ya con un grupo un poco más grande para realizar esta misión aquí en México al principio habíamos tenido planeados solamente dos semanas pero llegué a entender que es importante que le demos más tiempo ahora a esta campaña a este país y estamos aquí así es, y bueno pues están aquí y también en esta campaña de oración por México donde la finalidad es romper la vara de los violentos pues han tenido a bien de generar una serie de conciertos tienen algún tema que quieran compartirlos yo quiero decir que es muy importante entender que la población de México está invitada a participar en la oración este es el punto principal detrás de esto hay muchas cosas como oración, 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 o sacrificio de la gente de la compañía de los blancos ¿es que a preguntar dicen si hay un tema que se presenta en la oración? no ¿es lo que lo decir? no, te lo decir ya, te lo decir ya, te lo dirás ahora, las salidas son una parte de esto dentro de toda la campaña, no es el punto principal. El punto principal es invitar a la gente, la participación de la población en todo México, no solo en Puebla, en todo México, para que se crezca, para que las personas oran. La música es siempre para la paz, siempre para debilitar al maligno. Oh, sorry. No tengo un cerebro, así que puede registrar algo tan largo, entonces disculpo, tengo que traducir. El hermano dice que lo más importante de nuestra misión es hacer entender al pueblo mexicano que lo más importante es participar en esta oración, como dijo, para debilitar las fuerzas del mal, para que haya paz en este país. Entonces, hay múltiples aspectos que se realizan dentro de esta campaña, como también la oración, el ayuno, los sacrificios, y una parte de esa arma espiritual de esta campaña también es la música sacra. Entonces, los conciertos que vamos a dar están dentro de ese aspecto para servir a esta campaña de quebrar la vara del violento. Sí, pero es una ayuda. Sí, es como una arma espiritual, diríamos, con la música sacra de la vara al Señor. Hay que entender que esto es una batalla espiritual. No estamos, por eso no vamos a usar nosotros armas, materiales, sino armas espirituales hay que emplear. Lo mejor que uno puede hacer es alabanza de Dios. Y lo mejor que uno puede hacer en la batalla espiritual es... alabar a Dios, darle la gloria a Él, y a través de la oración uno puede llegar a debilitar las fuerzas espirituales. las fuerzas del mal, sabiendo que detrás de toda esa violencia que se está dando no hay poderes humanos, sino que son poderes espirituales que están detrás de estas personas violentas también. Entonces, estas fuerzas hay que debilitarlas a nivel espiritual. Es un regalo de Dios que viene para ustedes, para México. Entonces, es un regalo de Dios que Él está enviando a personas que les digan a ustedes, el problema que hay aquí es un problema de la Iglesia, porque somos Iglesia, es un problema del mundo, es que ustedes no están solos. Así es, y ahorita nos podría encantar algo un poquito para saber la manera como ustedes nos suman, nos comparten esta riqueza espiritual. Gracias. Sí, solamente me gustaría, antes de que nos hagan la canción, ¿dónde van a estar ustedes? ¿Cuál es su próximo...? Además de las entrevistas que van a tener, si van a tener algún concierto y que nos digan los lugares y las fechas. El 22 de... va a ser el 22 de enero, el jueves, en la Iglesia de la Esperanza de María, la que está enfrente de Perisur, a las siete y media de la noche, ese va a ser el concierto, a las siete y media de la noche, en la Esperanza de María, el jueves 22. Y nosotros estamos obsequiando esta estampita hermosa, que viene la oración, para que todos nos sumamos en esta oración, para quebrar la vara del violento e invitar a México a participar de la oración. Lo más importante, unirnos en oración con ustedes por esta... que pongan la estampita, sí, ¿verdad? Nosotros la estamos obsequiando gratuitamente. Si nos llama por teléfono o nos escribe, nosotros se la hacemos llegar o pasa por ellas o pasa por las que quiera, tenemos quien nos dé de estas estampitas y tienen una oración bellísima. De todas maneras, vamos a tratar de publicarla en nuestras redes sociales, vamos a sacar una fotografía, le vamos... para que usted la pueda tener y la pueda bajar, y pues vamos a escucharlos, pero recuerden lo que ellos nos dicen, que lo más importante no son los conciertos, lo más importante es la oración, que nosotros hagamos con el sacrificio, con la vivencia de la virtud, con todo lo que... con el ayuno, que nos unamos en esta campaña, ya que estos hermanos nuestros están haciendo este esfuerzo por nosotros, por México, ¿verdad? Sí, usted nos propone, sí. Yo propongo que hacemos un canto, y como toda esta campaña tiene mucho que ver con nuestra amadísima Madre del Cielo, vamos a pedirle a ella que ponga dinamismo en toda esta campaña, como ella juega un rol tan importante también en la cristianización de este país, de México. Entonces le vamos a pedir a ella que nos ayude con esta nueva evangelización de México, y que sea ella la fuerte para debilitar las fuerzas del mal, como dijo el Papa. Francisco hizo la misma cosa, ¿verdad? Francisco hizo la misma cosa. Entonces vamos a cantar un himno a la Virgen María. ¿Nicolai quiere explicarnos? Es una canción que procede de Córcega, una isla que queda cerca de Italia, y el texto es un texto muy antiguo de la tradición cristiana del comienzo de la iglesia, y nos dice que, bueno, toda bella eres María, y sin pecado concebida, tú la gloria de Jerusalén, el orgullo de nuestro pueblo, y ¿qué más? Ora por nosotros. Sí, interceda ante nosotros ante tu hijo. Y después de esto tendremos el segundo, es el Padre Nuestro en Arameo. Ok, el Padre Nuestro en Arameo, ¿verdad? Porque esta iniciativa viene de Dios, nuestro Padre. Claro. De esta iniciativa nos explica que esta viene de Dios Padre. Pero traigo mi vida. Ok. Y para finalizar propongo que hacemos la oración de quebrar la barra del ayuntamiento. Muy bien, muy bien. Entonces recuerden que esta iniciativa viene de Dios Padre, por el amor que le tiene a México. O sea, que Dios Padre en persona, ¿verdad? Está pidiendo esto, así que hermanos, agradezcamos muchísimo el regalo que Dios nos hace, y vamos a escuchar a nuestros hermanos. Ahora, la mirada de Dios está puesta sobre México. ¡Gracias! 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 Intercere pronobis, intercere pronobis, ad dominum Jesum Christum. Una cosa me gustaría añadir, quiero decir, hacer una declaración de amor muy grande que viene del Ecuador para ustedes aquí en México. Hay tanta gente en Ecuador que por el momento, en este año, está haciendo oración por México. Son miles de personas que están haciendo oración por ustedes. Entonces, nosotros les hemos invitado a los ecuatorianos que le den gracias a Dios por ese milagro que ha obrado en Ecuador, orando por ustedes, para que Él haga lo mismo aquí también. Y lo están haciendo. Cuando lleguen a Ecuador, comuniquen, transmitan esto. Agradecemos oración. Muchísimo. Porque la necesitamos. Sí. Gracias. La reina de las Américas, la Santísima Virgen de Guadalupe, ha bendecido a México. Y nosotros, sus hijos, no queremos hacernos indignos de este regalo como le sucedió a Saúl. Queremos y necesitamos de sus oraciones. Son bienvenidas, bien queridas y correspondidas. Nuestro compromiso de los mexicanos es transformarnos en instrumentos, en soldados de la Virgen María para construir la civilización del amor, la ciudad de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos amigos. Nos falta algo, nos falta una oración, ¿verdad? Sí, la oración que nos va. La oración, sí. Sí, por favor, claro que sí. Agradecemos a toda nuestra audiencia, nos vamos a despedir en este bloque con la oración. La oración, la oración. La oración, solamente la oración. Ah, pero debes haber dicho que el Padre Nuestro, ¿verdad, Nareme? Así, por favor, sí. Sí, eso y la oración. Entonces, escucharán la lengua que Jesús mismo hablaba cuando estaba con sus pies puestos sobre nuestra tierra. Con su madre. Con su madre, el idioma que se hablaba cotidianamente para la expresión religiosa se utilizaba generalmente el hebreo, pero como este Padre Nuestro lo comunicó en un ambiente más bien familiar con sus discípulos, podemos suponer que lo habló en arameo, entonces lo vamos a cantar en esta lengua que cantan los sirios en su liturgia. Con su madre, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, la oído. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, gracias por haber estado con nosotros. Queridos amigos, gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. y bueno pues si Dios nos concede gracia el día de mañana nos seguimos viendo en este subprograma desde la red con Dios que tengan todos ustedes un día lleno de Dios hasta mañana muchas gracias los esperamos en la próxima emisión de tu programa desde la red con Dios lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana gracias por acompañarnos hasta la próxima estás viendo Cronos TV la televisión que transforma tu vida la televisión que transforma tu vida la televisión que transforma tu vida